Si estás en una relación de pareja en la que no eres feliz y tu único objetivo es que tu pareja cambie para que tú puedas alcanzar la felicidad o estás pasando por una ruptura amorosa que te está destruyendo la vida, yo te invito a que seas parte del taller de sanación, de la dependencia emocional y cómo superar el sufrimiento de rupturas amorosas. Lo que estás sintiendo probablemente para ti sea normal, pero no lo es. O probablemente tú lo puedas justificar diciendo que amas a esa persona y que por eso no puedes soltar la relación o que esa persona se va a dar cuenta que te ama y va a cambiar. Nada de esto es normal, no tenemos que estar en una relación para sufrir o para tratar de cambiar a nuestra pareja. Debemos de buscar qué hay interiormente, esa conexión con nuestro Padre Celestial para saber qué necesita ser sanado en nuestro corazón. Así que te invito a que seas parte de los talleres, puedes visitar mi página de Facebook, ahí hay diferentes talleres para encontrar esa conexión con Dios que te va a llevar a la raíz de ese problema, de esa dependencia emocional o de esa herida de abandono que te está provocando tanto sufrimiento en la vida sin que puedas disfrutar o recibir las verdaderas bendiciones que Dios te quiere dar. Así que te invito a que seas parte de los talleres y que te suscribas a mi canal Sana con Fe y Amor. Mi nombre es Farah Nazar y estoy aquí para poder acompañarte en tu proceso de sanación.